Hola amigos, ¿qué tal? Los saludos a su amigo Manuel. Esta ocasión es para hacer un unboxing, algo tardío, ¿verdad? De la edición de lujo de seis discos, de seis CDs del álbum Let It Be. Sí, esta edición, esta box set, que salió más o menos a mitad del año 2021. Especial por el 50 aniversario del álbum, que fue el aniversario de hecho en el 2020, pero que por cuestiones de la pandemia de COVID que pasamos en ese año, pues se retrasó este lanzamiento. Bueno, pues hasta ahora hago este box set porque durante mucho tiempo, pues dejé mi canal de YouTube y pues ahora ya retomándolo, pues ya puedo seguir subiendo estos videos de unboxing. Bien, pues lo conservo aún con su plástico, ¿verdad? Obviamente está abierto, ¿sí? Y pues aquí en el sticker dice, The Video Slate B, edición de seis discos, nuevas mezclas por Jail Smartin y Sam O'Kell. Slate B, el disco de la nueva mezcla, más dos CDs de outtakes de tomas alternas, jams, ensayos y chat de estudio, además del álbum que es el gran boom de este lanzamiento, que fue el lanzamiento por fin del álbum Get Back, con la mezcla de Glyn Jones. Más un EP de Larry P, un EP original para este lanzamiento del 2021, el cual de hecho mucha gente pues se quejó de que era un desperdicio de disco, ¿bien? Pero bueno, fue algo especial para este lanzamiento, ¿sí? Y un libro de 100 páginas, pues bueno, vamos a ver esto y lo primero que tenemos aquí pues es el libro, ¿verdad? Que viene con las imágenes de la portada y en la parte de atrás está la cartera de CDs, ¿ok? Que si lo ponemos, de hecho, al revés, con la cartera de CDs enfrente, pues queda entonces la imagen con estas que son las imágenes de la contraportada, de hecho, pero ya con una mucho mejor calidad que las que había. Bien, lo primero vamos a mostrar los CDs. Aquí está la cartera de CDs, ¿verdad? Como podemos ver, las imágenes fueron bastante mejoradas, las imágenes de la contraportada, fueron bastante mejoradas para esta edición de aniversario. Y bueno, pues aquí está la imagen tomada en el edificio de EMI, entonces, este edificio emblemático que ya no existe, ¿verdad? Que fue derrumbado y en el cual recrearon la portada del Please Please Me. Bien, pues aquí está la cartera de CDs ya con los seis discos. Vamos a mostrar uno por uno. Bueno, primero, pues el álbum remasterizado, bueno, más bien la nueva mezcla por J.S. Martin Samokel, de este álbum. Y pues todos tienen, bueno, este, que despiden con la etiqueta de la manzana, ¿verdad? La contraportada, con las imágenes que conocemos ya. Ahora tenemos el disco 2, son las sesiones de Apple, las sesiones todavía, este, bueno, fueron, de hecho, las sesiones después, primero fueron las de, las, eh, los, bueno, son las sesiones de Apple, perdón. Disco 2, Get Back, de Apple Sessions, ¿ok? Sí. Y viene con este, esta etiqueta de la manzana. Bueno, esta etiqueta primero salió, primero salió en la edición del álbum Blanco Niembrosario, ¿verdad? Salió con los Escher Demos. Estoy viendo, a ver si, porque hay mucha claridad. Ahí está, ahí se ve mejor, ¿verdad? Que es como un diseño como, escrito como en máquina de escribir, ¿verdad? Una clásica, ¿sí? Esa etiqueta, como les comentaba, pues salió primero en la edición de los Escher Demos, de el álbum Blanco, esta edición de lujo que salió en el año 2021. Y, bueno, si vemos, este CD que tiene las imágenes de la contraportada original en la portada, tiene las imágenes de la portada como contraportada, ¿ok? Bien, esos son los Apple Sessions, sesiones de Apple, el disco 2, Get Back, Apple Sessions. Disco 3, Get Back, Rehearsals and Apple Jams, que son los ensayos y los jams de Apple. Misma imagen del disco 2, el mismo contraportada del disco 2, y pues con el mismo diseño de la etiqueta del disco 2, ¿ok? Bien, pues, bueno, estos discos, pues, tienen ambos, pues, tienen ambos, pues, mucho, no mucho, pero algo de chat, algo de pláticas entre ellos, ¿verdad? Este, y las tomas alternas, ¿verdad? Por ejemplo, el Apple Sessions tiene, este, un speech, primero una plática, después un ensayo de The Two of Us, luego viene Maggie May, Fancy, My Chances With You, Can You Dig It, luego otro speech, luego un outtake de The Four You Blue, luego tiene un ensayo de Lely B, Please Please Me, Lely B, la toma 10, I've Got A Feeling, ¿bien? Y el disco, bueno, aparte de otros 3, ¿verdad? Pero el disco 3 trae, pues, por ejemplo, un ensayo muy temprano de Gimme Some Truth, ¿sí? Que es algo increíble, ¿verdad? Que venga aquí en estos discos, muy padre. She Came In Through The Badger Window, también, que terminó en el álbum Abbey Road, meses después. Recordemos que este disco fue grabado a principios, en enero, vaya, de 1970, y a mitad de año grabaron el Abbey Road, ¿ok? Otros como Octopus Garden, que también terminó en el Abbey Road, O Darling, igual, ¿sí? Bien, Something, también viene aquí. Son temas que, pues, sabemos que terminaron en Abbey Road. Bien, ahora, el disco 3, que es lo más buenísimo de este lanzamiento, diría yo, que es el álbum Get Back, esta portada tan, tan padre que tenemos, ¿verdad? Para los que lo tienen viniendo, pues, conviene mucho tenerlo, nada más por esto, ¿verdad? Yo ya he visto en comentarios en YouTube que ojalá esto hubieran sacado como un disco individual, como un LP, me refiero, individual, para aquellos de que, pues, quieren tenerlo también en portada grande, ¿verdad? En LP, sería padrísimo, ¿sí? En sí, es lo único que, bueno, yo tengo ya mi colección de lanzamientos de secundaria adversario o de nuevas mezclas ya en CD, por lo tanto, pues, decidí, estaba tentado a comprar la edición de viniles, nada más por esta portada en grande, ¿verdad? Pero como quería seguir con la secuencia de CDs en lanzamientos de secundaria adversario, pues, decidí comprar la de CDs, ¿verdad? Pero, bueno, también me encantaría tener este, este disco en LP, pues, por tener la portada grande de este disco, ¿verdad? Y viene con, este viene con la manzana a la mitad, ¿sí? Que es lo que se usaba para los, los lados B de los discos de Apple. Bien. El disco 5, que es el EP especial para este lanzamiento, ¿sí? Vamos a ver que trae la manzana y la manzana partida al reverso. Y en la etiqueta del CD, pues, trae la manzana de Apple, ¿ok? Y por último, que es el disco 6, que es el Blu-ray. Este fue el último lanzamiento, de hecho, con Blu-ray. Porque ya, bueno, no sabemos si después van a lanzar otra vez, este, Blu-rays de, de, de audio, ¿verdad? Este, pero, este fue el último que lanzó, porque ya cuando lanzaron el de Revolver, en el año, bueno, en octubre, sí, octubre, o no, octubre, noviembre, del, del 2022, ya no salió con disco de Blu-ray, lamentablemente. Pero este todavía salió con Blu-ray. Tenemos la misma portada, y contraportal es un original. Y el disco, pues, tiene la manzana en rojo, tal como salió en la edición estadounidense. ¿Ok? Bien, esos son los CDs. Ahora, vamos a mostrar un poquito de el libro. Un libro muy, muy padre por tenerlo, ¿verdad? Lo leí, este lo, prácticamente lo devoré cuando salió, ¿verdad? Aún estábamos dentro de la pandemia de COVID, y, pues, en ese entonces, pues, este, teníamos, bueno, en caso mío, ¿verdad? Tenía tiempo para, para, para leerlo, y, pues, lo estuve devorando realmente este disco. Y lo muy, lo, lo genial de estos, de estos lanzamientos, es que, este, nos dejan, los libros, me refiero, nos dejan mucha información valiosísima. Me encantó leerlo, me encantó la información que viene. Sí, a mí, en el personal, por ejemplo, sí me deja mucha información, sí me deja mucho conocimiento, ¿verdad? Y, pues, me gustan mucho estos libros, que vienen, los elementos de aniversario, y de nuevas mezclas. Tenemos aquí, un poquito, lo voy a mostrar, ¿verdad? Que se puede, ¿verdad? ¿Ah? El índice, que es el, el prefacio por Paul, por McCartney, introducciones de J.S. Martin, y después, este, recuerdos de Glenn Jones, eh, después, algunos, este, algunos, este, temas escritos, este, especialmente para aquí, como Aria va a viajar a Hard Year, eh, en los mitos y realidades, de las sesiones de la A.B., ¿Qué quiere, What do you want to do now? ¿Qué quiere hacer ahora? Y un track by track, que es lo que me gusta más, la parte que más me gusta de estos libros, es la de track by track, eh, canción por canción, porque nos da detalles de, de, las grabaciones, ¿sí? Bien, pues, es la, la introducción de Paul, ¿verdad? Bien, la introducción de J.S. Martin, eh, comentarios de Glenn Jones, ¿sí? algunas imágenes aquí, del concepto de la azotea, ¿sí? El, diario, de, es el de los de George Harrison, me parece, me parece que es el de, de George Harrison, ¿sí? Ok, aquí, las imágenes también de la azotea, bien, lo que se comentaba, entonces, de que iba a ser un concierto, especial, ¿verdad? Que al final fue un concierto, pero una azotea, pero bueno, se comentaba muchos lugares donde iba a ser el concierto, el track by track, anotaciones sobre las grabaciones, ¿verdad? Y pues también aquí vienen las reproducciones, o las imágenes, de las letras originales, ¿ok? De Gaponi, bueno, vienen en orden como aparece en el disco, ¿verdad? Two of Us, De Gaponi, Across the Universe, I'm My Mind, Dig It, Let It Be, Take The Emmy, Maggie Mae, I've Got A Feeling, One After Night on Nine, The Last One You Wrote, Free Get Blue, Get Back, Otras imágenes de los tapes, de las cajas de G.M.I., y bueno, pues las canciones grabadas, durante las elecciones de Lady V, o Get Back, ¿verdad? Pero que no acabaron en todo el disco, como son, Don't Let Me Down, y Teddy Boy, ¿sí? Que Teddy Boy terminó, pues en el álbum McCartney, el primer álbum de, de, de Paul McCartney, All Things Must Pass, que acabó en el álbum, el mismo nombre de, de Josh Harrison, ¿sí? Ahora por favor, este, escrito por Kevin Howlett, Rehearsed Naples Jams, me gustó mucho el arte, para, para este lanzamiento realmente, ¿sí? De Get Back, le vi cómo, cómo fue que cambió, en lo que es el nombre del álbum, y todo esto, ¿verdad? Aquí las, imágenes de, Please Please Me, y Come On Get Back, ¿sí? Bien, algo de, marketing, ya sobre el lanzamiento del álbum, vamos a ver aquí, esta imagen, cuando ya se anunciaba, el, el disco, ¿sí? ¿sí? Y ya pues las partes finales, de esto, ¿verdad? De, 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 este, eh, libro, y una imagen, un dibujo, del concierto, de, de la azotea, no viene porque este es un dibujo, quizás, de Paul, me imagino que es de Paul, por lo tipo de dibujo, yo creo que es de Paul este dibujo, no se ve que sea el estilo de John, ¿ok? Y pues bueno, eh, el, el box set viene con este, con este, este, vaya, eh, publicidad, donde se promociona también, el, libro, el libro, Get Back, el nuevo libro Get Back, porque el primer libro Get Back, se salió con la edición, de lujo, el box set, cuando salió la edición, en el año, 1970, pues, como sabemos, se editó un nuevo libro Get Back, junto con este lanzamiento de, de, de este, de este álbum, ¿verdad? también lo tengo, de hecho, este libro, ¿sí? Con imágenes mucho mejores, y, también salió, ese mismo año, eh, la película, la película Get Back, o la nueva película, de hecho, cuando se llamó Get Back, ¿verdad? que es este, pues la nueva película, con las grabaciones de Lady B, ¿verdad? Ya, este, diferente, muy diferente, a lo que salió en el 70, con la película de Lady B, este, como somos un documental, de, cerca de 8 horas, 7 u 8 horas, ¿verdad? Con imágenes, bastante, bastante mejoradas, ¿verdad? Audio mucho, muy, muy mejorado, y pues un documental, que, vale muchísimo tenerlo, verlo, y también tenerlo, ¿por qué no? Bueno amigos, pues es todo, espero les haya gustado este video, ¿verdad? Sobre, este, eh, lanzamiento, tratamiento de lujo, de, de Lady B, que fue, lanzado en el año, 2021, los invito, a darle, like, a este, o, también a, a suscribirse, a este canal de YouTube, Manuel McLennon, y, pues darle like, a, a este video, los demás, hasta luego.